Y ahora llevas corriendo, compitiendo casi un año y medio. Sí. ¿Y en qué ha cambiado tu vida en ese año y medio de vuelta a correr? Bueno, pues ahora mi vida se basa en entrenamiento y trabajo. He empezado a entrenar con un grupo de chicas más o menos de mi edad y estoy encantada. Era lo que yo buscaba. Las chicas del atletismo. Las chicas del atletismo. Las mujeres corales, como dice José Ángel. Sí. Sí. Intentamos compaginar un poco lo que es trabajo, entrenamiento y la mayoría de mis compañeras, pues, con su familia, sus niños. Da un giro completamente porque deja muchísimas cosas. El salir ya no quieres estar hasta las 2 de la mañana por ahí, hasta las 3, porque tu objetivo es levantarte al día siguiente a las 8 de la mañana para salir a correr. ¿Y has cambiado los tacones por las zapatillas? Por supuesto. O sea, ahora ya te compras más zapatillas que zapatos de tacón, ¿no? Sí, sí, sí. Te gastas más dinero en zapatillas que en zapatos. Sí, sí. 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 CC por Antarctica Films Argentina